Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. En esta oportunidad me gustaría compartir restaurantes vegetarianos. Tuve la oportunidad de probar en Estados Unidos, en diferentes partes, y cuáles son las opciones que nos ofrecen. En esta oportunidad es uno que se encuentra en Los Ángeles, California. Tras buscar varias opciones, conseguí este restaurante de tenedores libres con los 3B. Es muy, muy bueno, muy delicioso. El lugar es muy bonito y sobre todo, súper barato. Al final del video compartiré cuánto gasté en esta comida. Este restaurante llamado Sweet Veggie, la dirección lo dejo abajo en la descripción. Dentro del menú es tipo buffet, donde hay más de 30, 40 opciones realmente, perdí la cuenta. Hay de sopas, ensaladas, salteados de diferentes vegetales, frituras como spring roll arrollado, o también llamados lumpias, tempura, arroz fritos, fideos de arroz, carne suave guisada, hay tantas opciones. Hay que tomar en cuenta que hay opciones que son ovolatos vegetarianos, pero están especificados. Como en esta imagen, una de estas opciones para evitar confusiones. Esto aparte incluye las bebidas. Hay raspados que lo puedes armar tú mismo con diferentes toppings. Estrategia muy personal para comer en este tipo de restaurante, que es muy popular en Asia. Primero tomar una porción pequeña de todo y cada uno de los platos que te llame más la atención. Esto en porciones pequeñas para una probadita del sabor. Te muestro el primer plato y el segundo plato que tomé. Estaba increíblemente delicioso. Abarca tanto comida oriental como occidental. Son opciones para todos los gustos y todas las edades. Después de hablar lo bonito y lo bueno, ahora es cuánto costó. ¿Cuánto costó esta comida? Fuimos dos personas y para las dos personas pagamos un total de $7,38 dólares. Eso lo que quiere decir que a cada uno de nosotros nos costó $18,69. Quiero destacar que en la entrada del restaurante también hay un caminito hacia un lado donde hay como un minimercado donde venden muchos productos vegetarianos y veganos importados. Hay también tofu, hongos, ramen veganos, hay muchas opciones con precios muy accesibles. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este tipo de compartir y por favor no olviden dejar comentarios. Si te gustó este video te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.